Hoy estamos concluyendo el plan piloto, la primera fase del proyecto Recicla Aceite. Estos ocho meses que nos financió la OEA a través del concurso, donde transformamos aceite usado de los comedores de mercados y algunas empresas que han contribuido con el desarrollo del proyecto. Los resultados de estos ocho meses han sido asombrosos. Tenemos más de 2.000 litros de aceite recolectado, más de 1.700 litros de biocombustible transformado y sobre todo resultados como el hecho de que en cualquier proyecto se espera un 40% de reducción de emisión de gases efecto invernadero y en este proyecto hemos logrado alcanzar hasta un 70% de reducción de la emisión de estos gases en nuestros vehículos municipales que están utilizando este biocombustible.